Bienvenidos nuevamente a los apuntes del profe CAUSAN. Esta vez nos encontramos en el segundo tutorial sobre indicadores de gestión. Vamos pues. En esta oportunidad vamos a trabajar los indicadores de eficacia, de eficiencia y de riesgo. En el tutorial anterior estuvimos viendo cómo se construye un indicador de gestión y vimos que un indicador era simplemente una relación y que su forma matemática era dividendo a divisor para que nos generara un cociente. Llevándolo a la práctica, entonces tenemos que en el dividendo colocamos lo logrado, en el divisor lo que se pretende lograr y el resultado del cociente sería el valor que vamos a comparar con ese estándar, con ese bench, con esa meta u objetivo que nos habíamos propuesto. Para saber cómo construir un indicador de eficacia, debemos tener bien claro lo que es esta palabra eficacia. Y según la RAE, 2020 dice que es lo que produce efecto propio o deseado. Una persona es eficaz cuando hace exactamente lo que debía hacer. Si se le ha ordenado que haga 20 pares de zapatos y logra hacer 20 pares de zapatos, pues ya es eficaz. Ha logrado el objetivo. Así simplemente. Vamos a verlo desde el desarrollo de una estrategia. Entonces vemos una estrategia FO que dice capacitar a los empleados en la toma de decisiones para mejorar las políticas de comercio. El plan de acción para esa estrategia sería, o uno de los planes de acción para esa estrategia sería, realizar seminario para la toma de decisiones con capacidad para 40 empleados. Debe colocarse un responsable y el responsable sería el jefe de talento humano. Y el tiempo que se da, el alcance que se da para ese, el desarrollo de ese plan de acción es el segundo semestre del 2020. Vamos a ver el caso. Se tiene que el plan de acción dice que se debían capacitar 40 empleados. O sea que en este momento nuestro bench es 40. Pero tan solo aprobaron 20 trabajadores. Se entiende que los demás, al no haber aprobado, no están capacitados. Entonces apliquemos el indicador de eficacia. Se capacitaron 20 trabajadores en relación con lo que se pretendía que era capacitar 40. Tenemos que esa relación nos da 50% de trabajadores capacitados. Como ya pusimos un bench, en este caso que era 40, pues podemos decir que a duras penas llegamos al 50%. Podría verse aquí un caso que, aunque nosotros hubiéramos dispuesto a capacitar 40, en vista de que la prueba era un poco difícil, podríamos haber dicho, pero nos sentimos contentos con que aprueben el seminario-taller 30. Entonces el bench serían 30. Y entonces lo que, el cuociente que nos daría la relación lo compararíamos contra 30, y no contra 40, la confusión sería, ¿y por qué capacitar 40? Porque se podría decir que entonces la planta es de 40, pero muchos de la planta no tienen que ver con la capacitación, podríamos decir que se capacita por un derecho a la igualdad, pero no todos tienen que ver con ese seminario-taller, y ellos simplemente no ponen cuidado. Solamente ponen cuidado y aprueban los que sientan que es necesario para su trabajo. Entonces habíamos dicho que sean 30. En el momento en que dijimos que pasaran 30, el bench se convierte en 30. Y entonces empezaríamos a mirar cuánto son esos 20 trabajadores con relación a los 30. Ese manejo del bench, o objetivo, o meta, lo vamos a ver más claro en el siguiente video cuando estemos hablando de los criterios a utilizar para la medición. Mientras tanto, miremos qué es eficiencia. Eficiencia es la virtud o la facultad para lograr un efecto. En administración, se refiere a la utilización correcta con la menor cantidad de recursos para conseguir el objetivo, o cuando se alcanza más objetivos con los mismos o con menos recursos. Hay una relación especial para medir la eficiencia, y es menor materia prima, más el menor tiempo posible, más los menores costes en relación con la mejor calidad. La estrategia es elevar la capacidad instalada en producción manteniendo el estándar de calidad. El plan de acción sería producir 300 unidades de un producto XX manteniendo el estándar de calidad. El caso sería que se tienen que producir 300 unidades del producto XX, pero tan solo se produjeron 200 unidades. Entonces, aplicando el indicador de eficiencia de severía, se producen 200 unidades de alta calidad en relación con 300 unidades de alta calidad que debían producirse. El cociente es un 66% de eficiencia. Cuando miremos los criterios, veremos si ese 66% está dentro de un margen que podríamos decir bueno, o un semáforo verde, un margen regular, o un margen malo. ¿Y ahora qué es riesgo? Riesgo según la RAE es contingencia o proximidad de un daño. La administración de riesgos son los medios a través de los cuales la incertidumbre se maneja de forma sistemática para aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto. En la administración de riesgos para control del proceso de clientes, ventas y cobranzas, se utiliza el sistema CRM, Customer Relationship Management. Veamos pues cómo se ve una estrategia. Y esta sería evitar la duplicidad de clientes en el sistema. Y el plan de acción sería programar el CRM para que no se dupliquen ninguno de los clientes. En el caso, dice que se debía controlar la relación B2B de 250 clientes, pero lamentablemente de esos se duplicaron 50. Entonces apliquemos el indicador. Se duplicaron 50 clientes de un total de 50 clientes en control de riesgo. El coeficiente daría 20% de riesgo. El B2B en e-commerce es la relación que existe entre comerciante y comerciante. Business to business. ¿De qué se trata ahí? Si yo en este momento permito que en mi CRM se duplique en clientes, ese cliente, si se me duplica en ventas, ese cliente puede estar negándose a pagar el producto que le llegó de más. Si se me duplica en cartera, puedo tener un problema porque le estaría cobrando el doble a un cliente y ese cliente seguramente se me puede retirar. Esos son los casos que se llaman control de riesgo, en donde uno debe estar pendiente en la postventa para evitar la pérdida de nuestros clientes. Como siempre, para finalizar, tenemos las referencias de aquellos autores que nosotros leímos para hacer nuestro producto. Y apuntes del profe Causán le da las gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.